Y ahora saliendo de aquí, ¿qué es lo primero que piensas hacer? Ir a comer. Tengo mucha hambre, mucho antojo. Me voy a ir a comer al papas. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en la Copa Esmeralda y la Copa Diamante. Pero sin más que decir, ¿qué les parece si vamos a conocer de qué se trata esto? Quizá lo más difícil es la fuerza de voluntad. Tienes que tener muchísima fuerza de voluntad para poder levantarte a hacer cardio, a entrenar con lo que no quieras, a comer lo que no te gusta, quizá lo mejor. Bueno, estoy entrenando desde hace siete años. Para competencia, estamos compitiendo hace cuatro años. Y pues sí, los sacrificios, pues es todo, ¿no? Más que nada el sacrificio, pues no puedes pasar tanto tiempo con la familia. Yo trabajo, soy entrenadora personal. Entonces, pues sí es tanto económico como físico y pues el tiempo con la familia. Dejas de un lado tu vida social, porque es una dedicación y disciplina completamente que tienes que dormir ocho horas, comer cada tres horas. Entonces, no hay tiempo para una vida social. Primero, cumplir las dietas al 100%, hacer cardio en ayunas en la mañana y en la noche y entrenar todos los días, de lunes a domingo. O sea, al gimnasio todos los días sin descanso hasta domingo, sin parar, claro. Como hemos podido ver, este ha sido un concurso muy concurrido por familiares y amigos. Hemos visto una competencia muy reinida y también hemos podido ver a atletas que lo único que esperan en estos momentos después de terminar este concurso es comer. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias.